Yo quiero mostrarle a todo el público de Extranormal la investigación de la semana octavializando en donde tú estuviste. Ahí se realizó, en Tlaquepaque, en Jalisco. ¿Se imagina tener un cadáver enterrado en su jardín? ¿Se imagina todo lo que puede detonar las circunstancias? Bueno, pues una familia ha vivido momentos impresionantemente terribles y de desastres. Vea esto. Cada mensaje que recibimos es leído y analizado. En particular había uno que parecía un grito de auxilio. Una joven pedía apoyo para su familia, pues aseguraba que llevaban varios años con eventos fatales y negativos, muertes y enfermedades. Ellos aseguraban que todo comenzó hace 11 años, cuando enterraron en su jardín los restos de huesos presuntamente de humanos. ¿Lo enterraron aquí, el cráneo? Sí. ¿En qué parte? En el patio. ¿Lo enterraron ahí? Sí. ¿Y quién vino a sacarlo? Un dentista. Se lo llevó. Sí. Pero a partir de este evento comenzaron a haber algunas situaciones inexplicables. ¿Qué a partir de ahí que hubo, señora? Los que empezaron a asustar a mis hijos, en los cuartos, a mis hermanas. A raíz de que falleció mi hermana, en esta casa, yo la he visto varias veces, también mi tío. Y no sé a qué se deba. Sonidos mueven las cosas, golpes, rasguña. ¿Qué se siente? Dolor, sufrimiento. Que hay enterrado un cráneo aquí hace 11 años. Aunque ya haya salido, sí se queda esa energía en este lugar. Unas hijas vecinas se asustaron en este puerto. Dormíamos todos en el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dormíamos todos en el puerto de abajo. Y estaban dos camitas aquí juntas. Y oímos pisadas y nos subimos corriendo y nos acostamos. Y no estaba esta pared. Juntamos las camas y sentimos como que alguien andaba caminando alrededor de los camas. O sea, en este cuarto sí ha sentido usted. Hace muchos años. ¿Quién duerme? Fue la única vez. Nadie. ¿Qué pasó, Octavio? Se estaba moviendo aquí la puerta y la ropa. Mira, 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 mira. Mira, mira, ve la manga, la manga, la manga. Sí. Mira ahí. Ahí está esta tela que se ve que no hay movimiento. Aquí no hay nadie arriba. No hay nadie. Sí. Y escuchó que están caminando. Hay canicas arriba. Ajá, alguien está caminando. Aquí no hay nadie arriba. No hay nadie. Sí, yo como... Y escuchó que están caminando. Ajá, hay canicas arriba. Ajá, alguien está caminando. Pero no hay nadie. Pero no hay nadie. Aquí no hay nadie arriba. No hay nadie, ¿eh? Señor, como... Y escuchó que están caminando. Ajá, hay canicas arriba. Ajá, alguien está caminando, pero no hay nadie. Pero no hay nadie. Está cerrado. Pero no hay nadie. ¿Qué pasó? Me pegué, pero estaba esta puerta cerrada. ¿Está ventana la puerta? Sí, pues sí, me quedaba cerrada. ¿Está cerrada? ¿Está ventana la puerta? Sí. Entra mucho sol y está caliente. Señora Sandra, ¿pueden ponerse aquí? Sí. Quiero pedirle que vea hacia allá. ¿Parece así? ¿Y de verdad? ¿Cómo está? Muy frío. ¿Y cierre los ojos? Está tratando de absorber su energía. ¿Va a jalar ahorita? ¿Se duele? ¿Va a sentir el jalón hacia atrás? Siento muy raro, algo raro. ¿Qué siente? Como que hago caminos en mí. Y nunca siento yo eso. ¿No? Ok, lo vamos a quitar, señora. ¿Escuchó? Va a jalar hacia atrás, señora. No se ponga dura, no se ponga dura, no se ponga dura, no sé si se cae, yo lo detengo, se cae en la cama, pero quiero quitarlo, por favor. Pero eso está raro, nunca había sentido esto que se siente ahorita. No se ponga nerviosa, déjenme quitarlo. ¿Qué siente, señora? Como algo que me camina en el cuerpo. ¿Abra sus ojos? ¿Cómo se hace, señora? Bien. Tranquila, ¿verdad? Sí, nada más que ya como que andaba caminando, no sé, animalitos, telarañas. Pareciera que no éramos bienvenidos. Abundantes presencias de insectos impedían a Octavio trabajar, ahora con Cristian, uno de los habitantes de esa casa. Mírase, ¿dónde van? ¿Se alcanzan a ver en la cámara? Sí. Mánas allá. Mánas allá. Te voy a pedir que te pares aquí, por favor, un poquito más adelante, así yéndose acá. ¿Un saludo? Cierra tus ojos. Inhala y exhala. Y vamos a quitar... ...todo lo que sientes en tu espada. Me está cayendo, en serio, esto ahí está. Ven, gallo, abajo, abajo, ¿hacia dónde van los animales? Van hacia... ...hacia... ¿Ve? ¿Sientes los animales? Ve hacia dónde van. Ve los insectos abajo, Octavio, van hacia... Van hacia ti. Estás lleno de animales, se nos están subiendo los animales, de verdad, ¿eh? Increíble, abre tus ojos, por favor. Mira hacia dónde van, mira hacia dónde van los animales. Ve a Octavio, si dónde van, van hacia él. El ataque constante de los insectos paró justo en uno de los baños. Donde Octavio señalaba tendría que trabajar ahí, él aseguró que estaría cara a cara con el mismo demonio. Cualquier energía que no provenga de la fusión en este momento se le tira. ¿Ve? Padre, hijo. Padre, Espíritu Santo. Ven, ven a ver esto. ¿Qué pasó? Enseguida, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cruz sacra, sit mi hilux, crux non dracos, sit mi hilux. Va de retro, satana, non canzua de mi hilux, sumalaco hay vivas. ¿Lo viste? Sí. Voy a echar alcohol, no quiero lastimar. Cállese de mera vivas. En el nombre de mi Señor Jesucristo y tu obra y gracia del Espíritu Santo. Todo lo que no provenga de la luz en este momento se retira. Cruz sacra, sit mi hilux. Cruz non dracos, sit mi hilux. Va de retro, satana, non canzua de mi hilux, sumalaco hay vivas. Irse venena viva, en el nombre de mi Señor Jesucristo nos libera. Libera. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Octavio, esta venga por una idea, va hasta el techo del remolino. ¿Se grabó? Sí. Se escuchó, era la lengua como de un demonio, cuando está absorbiendo dos metros de altura. Se escuchó, va. Y vio, pero no hay aire, no hay aire. Cada escalofriante evento que vivíamos en la casa, el ataque de los animales, remolinos largos de fuego y psicofonías, agudizaban la teoría de Octavio, que ahí en la casa podría haber restos humanos enterrados en el jardín. Este jardín que se separa en dos, por este pasillo, ¿en cuál de las dos partes, señora, es donde tenían? Acá. Aquí. Y te fuiste luego, luego a esta parte, ¿eh? Aquí. ¿Por qué? Aquí es donde percibo. Aquí sacaron, ¿verdad, señora? Sí, de ahí. Y aquí sacaron, pero ¿sabe qué? Posiblemente sí salió la cabeza, pero siento que no a profundidad muy grande pueda haber más partes de ese cuerpo. No es necesario escarbar tanto ni tan profundo, ¿eh? La verdad es que si no sale ahorita, ya estamos haciendo el ritual para que la energía se vaya y no esté atrapada donde está atrapada, pero al momento que estás escarbando, ya no sé si lo sientan aquí, está bajando la temperatura del lugar. Ya no se siente tan helado. Aquí está heladísimo donde estoy parado. ¿Tú cómo sientes? Frío, muy frío. Voy a verle ahí por ahí. Por favor. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. No hay nada. No hay nada. Yo siento que... Pudo haber sido... Que desapareció. No hay nada. O sea, lo que sientes que está aquí próximo, no está. No, pues no. No hay que escarbar más. ¿No sabe usted si alguna vez enterraron brujería o algo así? Nada. Nada. Al final, no encontramos tales restos. No había huesos, no había brujería. Octavio aseguraba que el ataque a la familia era una cuestión energética. Por último, nos faltaba trabajar con quien nos había contactado, Samantha. Está empezando a salir todo ese dolor y todo ese sufrimiento. Sácalo, Samantha. Sácalo. Libéralo, por favor. Que salga, que se vaya. No detengas el llanto, por favor. Déjame ayudarte. A eso vengo. Sácalo. Tienes años que no lloras como debes de llorar. Que salga, que salga, que salga. Libéralo, por favor. No te voy a ayudar. Libéralo. Libéralo, libéralo. Dios está contigo. En el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre de Dios, Espíritu Santo. Libéralo, mi hermana. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que salga a mí. En verdad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vas a ir hacia atrás, sale y ya va. Libéralo, libéralo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí estamos contigo, aquí estamos contigo. Aquí estamos. Sácalo, Samantha, sácalo. Sácalo. Te venimos a ayudar. En el nombre de Dios, Padre. En el nombre de Dios, Hijo. Aquí estoy. No te soltamos. Está helada, eh. Está helada. Sácalo, libéralo. El apoyo, los abrazos y las protecciones fueron la forma en la cual Octavio podría dejar aquel lugar armonizado para toda la familia, por lo que la llamó para que todos los miembros realizaran una oración. Pon tu mano izquierda, por favor. Es una protección. Es la protección de San Benito. Y de verdad, cuídala mucho. Y no te la quites para nada. Que necesito que estés bien y tranquilo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En este momento pido, por los que ya no están con nosotros, por los que ya no tienen cuerpo físico, que se nos adelantaron en el camino. Sé que Dios, nuestro Señor y su infinita misericordia, les abrió las puertas a donde tienen que estar. Sé que la luz va a prevalecer en esta casa, en este hogar y en esta familia. Y que toda la sangre de esta familia sé que es bendecida en este momento por nuestro Señor Jesucristo. Carlos Contreras, extranormal. Muy buenas evidencias que por supuesto merece la pena que las analicemos. Octavio, tú estuviste en este lugar, conviviste con la familia y tal vez no se dijo todo, porque de verdad la historia de la familia era terrible. O sea, tenía unas situaciones impresionantes. Pérdidas muy fuertes para toda la familia. Yo la familia estaba arrastrando cosas muy fuertes a raíz de estos huesos que esa noche no encontramos, o de este cadáver que estuvo enterrado ahí durante 10 años. Y bueno, todo eso hizo que se empezara a poner esa situación tan problemática, depresiones, desunión familiar, enojo, odio entre la familia. Entonces, pues imagínate qué complicado, ¿no? Más aparte de la historia personal de cada... Claro, es un cúmulo. Es un cúmulo de cosas muy fuertes. Ahí estamos viendo esta primera evidencia y es cuando tú estás trabajando con los integrantes de la familia. Pero, ¿qué significan los insectos? Fíjate que estábamos en una habitación donde la ocupaba una persona que ya no está viva. Entonces, todo este tipo, como Laura Rivas bien dice, los abrojos son manifestaciones de bajo astral. De que ahí quedó energía atorada, de que hay muy mala energía en el lugar y de que teníamos que hacer una armonización para sacar a esas entidades que estaban en este espacio, no dejando a vivir a la familia en paz. Pues qué impresionante. Esa es una de las evidencias. Laura, ¿cómo viste tú esta investigación? Impresionante. Impresionante, de verdad, extraordinaria. Los abrojos son los animales que custodian la entrada al infierno. Gusanos, cucarachas, chinches, asquiles, pulgas, piojos. Todos los animales que representan el luto, el llanto y la destrucción. Un cadáver. Imagínate tener de quién era este cadáver, a quién pertenecían estos huesos, cómo fue esa persona a la que tuviste 10 años en el patio trasero de tu casa dándote la energía de la enfermedad. Ahí está la prueba de todo lo que se menciona. Esto que estamos viendo es un trabajo muy fuerte porque todos los remolinos se juntan en uno y está justo en el desagüe. Eso también es significativo. Eso sí, ya terminan bien. Está dando la vuelta, se está juntando todo, está limpiando habitación por habitación, porque se va limpiando habitación. No es que él lo ponga allí y nada más se limpia ese espacio, no. Los remolinos limpian habitación por habitación y al final termina, mira nada más, o sea, la altura, el color de este remolino y dos metros y aparte termina en el desagüe. O sea, que todo se fue por el desagüe. Un gran trabajo, una muy fuerte investigación. Realmente creo que el luto, la enfermedad, todo lo que había en esa casa, lo que estaba enfermo era la casa. ¿Por qué está enfermo una casa? ¿Cómo sabemos qué tenemos en el traspatio? ¿Cómo sabemos que no estamos comprando la ruina y la miseria de alguien más, no? Entonces hay que checar muy bien qué tenemos en nuestra casa, qué está sembrado en nuestra casa, qué estamos trabajando. Me preguntaban personas, oye Lau, ¿cuántas veces me tengo que leer? ¿Cuántas veces me tengo que armonizar? 365 días y todas las veces que sea necesario hasta que tu espiritualidad, tu luz, tu paz y tu salud se restablezcan. Hasta que usted se sienta bien, ¿no? De verdad es una gran, gran investigación. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Octavio, por supuesto, a Carlos Contreras y a todo el equipo de Extranormal. Así llegamos al final de este programa. Gracias, Octavio. Al contrario, un honor estar aquí con ustedes, a toda la gente en sus casas, mucha luz, bendiciones y nos vemos la siguiente semana. Efectivamente, aquí en Extranormal. Muchísimas gracias, Laura Rivas. Victoria, Octavio, me siento muy honrada de estar en esta nueva era Extranormal, está mudando de piel. Quédese con nosotros, los esperamos la próxima semana. Le mando muchas bendiciones, le mando muchos milagros y que sea la mejor época de toda su vida. Efectivamente, y espere grandes investigaciones, por supuesto, con todo el equipo de Extranormal y además también gran contenido. Yo soy Victoria Torres, nos vemos la próxima semana aquí en Extranormal. Pero antes, no olvide que en la comunidad de Facebook casi somos ya 5 millones. Si usted todavía no le ha dado like, bueno, pues entre en nuestra página oficial, Extranormal, oficial, así literal, para que pueda darle like y se entere de todo lo que estamos haciendo, este gran equipo y, por supuesto, próximas dinámicas. Nos vemos, que tengan una extraordinaria noche.